Que no podemos amarnos en la distancia Que es un juego de tontos eso de las cartas Porque un amor de lejos, amor de pensemos Así dice la gente, la gente cuando habla Que llamar por teléfono tiene sentido Que un amor a distancia tiene muchos líos Que los detalles se diluyen en el corazón Por las tentaciones a nuestro alrededor Mentiras, mentiras Él dice eso está muy equivocado Él dice eso es un pobre tonto Que nunca se ha enamorado Es tan bonito esperar a alguien Con el sacrificio que tiene el amor Y sentir el beso de una despedida en el corazón Abrir la ventana y ver al cartero Depositar la carta en el buzón Oír el teléfono, escuchar la voz De nuestro amor Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Él dice eso está muy equivocado Él dice eso es un pobre tonto Que nunca se ha enamorado Cuando se quiere la vera Nada nos importa Nada, nada nos importa Cuando amamos la distancia se nos vuelve corta Es el lenguaje del amor Y las cartas se parecen pétalos de rosa Se hace más dulce la espera El amor que se alimenta de pequeñas cosas Se esperaré yo hasta el fin Cuando se quiere de vera Nada nos importa Damos siempre es preciso la vida Cuando amamos la distancia se nos vuelve corta Y el regreso a una obsesión Y las cartas se parecen pétalos de rosa Todo, todo, todo por amor El amor que se alimenta de pequeñas cosas Vuelve muy pronto mi amor Amor de lejos Amor de verdad ¡Suscríbete! 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 Cuando se quiere de vera Nada nos importa Y el cartero se nos vuelve una alegría Cuando amamos la distancia se nos vuelve corta Y el día de la llegada Y las cartas se parecen pétalos de rosa Uno se quiere enloquecer El amor que se alimenta de pequeñas cosas Pues el amor vuelve a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!